En realidad, bueno, fueron siete los casos, sí, no todos terminaron en fallecimiento de los niños, pero bueno, sí fueron casos graves. De lo que estamos hablando es de una bacteria, sí, es el streptococcus piógenes, es una bacteria de las que llamamos los streptococcus del grupo A. Son bacterias que existieron siempre, no estamos ante el caso de una nueva bacteria o un nuevo descubrimiento. La conocemos, la estudiamos en medicina, sabemos de qué se trata. Es una bacteria que da desde casos leves, como una faringitis, hasta casos graves, como shock séptico, bacteriemia. ¿Por qué estos casos graves? Porque en realidad la bacteria libera una toxina en ciertos casos, cuando el cuerpo es predisponente, tiene ciertos factores de riesgo, que lleva a las complicaciones y en algunos casos, descriptos, a la muerte de los pacientes. Así que no es una bacteria nueva, sino que es algo que ya ha conocido por nosotros. Se dieron justamente todos los casos en el transcurso de pocos días, de una semana. Esto justamente generó la alarma, porque uno dice, bueno, evidentemente son casos aislados, fueron casos puntuales que justamente se dieron todos en pocos días, o hay que estar prevenidos porque la bacteria se conoce, pero está generando algo más, que es lo que llevó, digamos, a estos casos tan graves. No, no, si bien, digamos, obviamente, llama la atención el número de casos, no estamos ante presencia de un brote, sino una alerta, como para reforzar las medidas de prevención y los signos de alarma para consultar al médico en caso de que estos aparezcan. Pero no es un brote epidemiológico. Síntomas para tener en cuenta, ¿cuáles? En realidad, todo paciente con dolor de garganta y fiebre debe consultar al médico. Debe salir corriendo una guardia, consultar al médico y colapsar la guardia, no. Lo que sí se debe hacer es consultar en caso de que el médico considere con criterio que es un paciente que puede portar la bacteria y esta bacteria hacer su daño, por ejemplo, dolor de garganta con un examen físico con placas blanquecinas en la garganta, fiebre muy alta, decaimiento general, vómitos. En ese caso lo que se solicita es un exudado faringio, ¿sí? Complementado si hay en el medio privado o público con un test rápido y con un cultivo para esta bacteria. En caso de ser positivo, no es que uno tiene gravedad de enfermedad, sino que se trata con antibiótico, es una bacteria que es muy sensible a la penicilina. En caso de no tenerla, se dan los signos de alarma, se asume como angina viral, ¿sí? Y no se da antibiótico preventivamente, ¿sí? Eso es un dato importante porque si no hay un abuso de automedicación y antibióticos que luego genera una resistencia donde es más difícil combatir las infecciones. Entonces, repasando, en todo caso de dolor de garganta, fiebre alta, decaimiento, fiebre que reaparece después de 48, 72 horas que venimos con un tratamiento sintomático por un cuadro viral, bueno, vómitos, dolor abdominal muy intenso, irritabilidad a los niños o muchos sueños, rechazo al alimento y lesiones en la piel, que esa es una característica importante también, es necesario consultar al médico. Muy bien. ¿Solo en niños se da? Porque los casos que conocemos fueron de niños, ¿pero se puede dar en un adulto? No, sí hubo también casos de adultos, abarca todas las edades de la vida, principalmente en la edad pediátrica, ¿sí? Más frecuentemente entre los 4 y los 10 años, que es un rango etario de escolarización, de más sociabilización del niño, donde puede tener más contacto con otros, hasta la edad adulta. ¿En qué casos es más complicado o uno tiene más riesgo? En caso de inmunodeficiencias, en caso de estados de malnutrición o desnutrición, en el caso de antecedentes previos de haber tenido varicela, porque es una bacteria que no solo se contagia vía respiratoria, sino también por mucosas, por piel, piel lesionada, piel en mal estado general, con lesiones, por eso son factores predisponentes como para hacer complicaciones. Lo mismo que en el retraso en el diagnóstico, que fueron dos de los casos reportados en Buenos Aires. A eso por ahí apuntábamos, que a veces una fiebre, un dolor de garganta, hace que los padres no consulten porque dicen, bueno, ya va a pasar, de tomate esto, la típica, y eso puede obviamente agravar el caso. No es para que todos salgan corriendo ante un dolor de garganta, pero sí todos estos factores que mencionaste, tenerlos en cuenta, así que de última una consulta preventiva, ver, digamos, justamente esa cuestión, no una guardia, colapsar la guardia como mencionábamos. No, digamos, minimizar, tampoco exagerar. Exactamente, sí, sí, siempre confiar en su médico de familia, en su pediatra, en su clínico, que es quien va a saber responder. Por ahí lo que nos está pasando es que prestamos más atención a los medios de comunicación con todo lo que eso conlleva sobre la alerta y no a lo que realmente dice el médico. Por ahí yo, en broma, pero le comento a mis compañeras, mañana saco una alerta de otra cosa grave que nos puede pasar en lo cotidiano, que es lo que nos pasó con el sarampión. Nadie está hablando de sarampión ahora y tenemos la alerta por estrepto. Nunca dejar de considerar los signos de alarma para todas las enfermedades y los medios de prevención para todas las enfermedades infectocontagiosas. Llámese lavado de manos, esquema de vacunación al día, estornudar o toser con el ángulo del codo, mantener una buena hidratación, una buena alimentación, ventilar bien los ambientes, no automedicarse, sobre todo con antibióticos. La moxicilina no es para el dolor de garganta, dato importante porque esto es frecuente y es un mito que sigue estando. Y obviamente consultar y confiar en su médico. Si lo cree conveniente, pedirá el hisopado o faringio para detectar estrepto. Si no lo cree, no. ¡Gracias!